Apenas ha salido Alien Romulus, una película que sinceramente es buena, y eso es buena, no excelente como la primera, no tanta acción exagerada como la segunda, ni tan perturbador como la tercera, sin embargo digamos que está casi al nivel de la cuarta película. Habrá quien diga que la superó un poco, pero yo las catalogo casi por igual, claro la película está muy bien, pero tiene unos detallitos que me rechinan un poco, ya que esta película se supone que está entre la primera y la segunda, así que al ver unos ciertos detallitos tal vez los fans más acérrimos van a notar esos errores y no les va a gustar, o posiblemente no les haya gustado para nada la película. Pero que se va a hacer, es el producto que nos dieron, como vuelvo y repito, es un buen producto al final del día, no está mal, un poco raras algunas, pero bueno. Ahora, quiero enfocarme en un juego que curiosamente tiene una historia muy buena, que es Aliens vs Predator 2, un juego que salió en las navidades del año 2001, oh 2001, tú siempre dándonos buenos juegos. Obviamente es un FPS basado en las populares sagas de Alien y Depredador, innegable, claro, se supone que es la continuación del segundo juego, pero la trama en general como que no tiene mucha relación con esa historia anterior. Pero bueno, a ver, vamos a lo que es el gameplay, obviamente tenemos tres campañas totalmente diferentes, la del marine, la del depredador y la del alien. Obviamente, la del marine es el survival horror, y créeme que en esta ocasión, la historia en general de las tres campañas es, que digo excelente, es buenísima más no poder, no te la puedes ni siquiera perder, te entretiene. De hecho, me sorprende lo bien hecha que está, te explico. Respeta mucho el material original, tanto de Alien como de Depredador. Vamos viendo muchos detalles muy buenos, curiosos, durante la partida de tres protagonistas. Ahora, como me quedé, al controlar al marine, él obviamente tiene que en general defenderse de todo lo que lo ataque, pero en este caso, los lugares por los que pasaremos, no solo tiene una buena atmósfera, sino que aparte de estar oscuros, de tenernos en una tensión constante, los enemigos a veces van a estar esperándonos en algunas esquinas. Los depredadores, vamos a ver cómo empiezan a atacar a nuestros compañeros, a veces sentiremos que estamos siendo observados constantemente. La oscuridad tampoco ayuda mucho, ya que en muchos momentos habrá esa oscuridad masiva que no permitirá ver nada. Obviamente tenemos luz o visión nocturna, sin embargo, aquí hay que dejar algo claro. También tenemos una bengala, pero en esta ocasión la visión nocturna no dura mucho, así que no podemos depender tanto de ella. La linterna también obviamente se va a ir acabando su batería, obviamente al dejar de usarla se va a recargar. Y por último tenemos las bengalas, las cuales a diferencia del primer juego donde eran casi infinitas, aquí tenemos un cierto límite. Obviamente al ir encontrando recursos se van a volver a cargar, pero en esta ocasión no duran tanto, ni son tan fuertes su iluminación. Pero a la vez está bien. Claro, esto es muy importante, ya que en el entorno vamos a estar escuchando a los enemigos, pero a veces no sabemos si van a atacar o no. Y cuando ataquen tenemos que estar casi apuntando al instante. ¿Por qué? Estos enemigos son muy agresivos, en esta ocasión excesivamente agresivos. Pero no de una mala manera, al contrario, de hecho coincide muy bien con lo visto en las películas, ya que no se van a detener sin importar nada. E incluso cuando nos estén persiguiendo más de uno, más de tres, tenemos que a veces huir o enfrentarlos moviéndonos aparte. Obviamente ellos con su sangre ácida no podemos permitir que se nos acerquen tanto o pisar donde ellos ya murieron, ya que obviamente esto nos va a hacer mucho daño. Por otra parte, también tenemos las armas para defendernos. En esta ocasión debo admitir que sí tenemos un gran arsenal. Y vas a ver que todas, incluyendo hasta la pistola, son las más funcionales. En serio, es un disfrute utilizar todas las armas. Claro, de principio vamos a ir encontrando poco a poco nuestro armamento. Obviamente vamos a iniciar con el icónico rifle de pulso. Eso es inevitable. Un pequeño cuchillo y una pistola. Aparte, estas armas, curiosamente, tienen un disparo secundario o en algunos casos como la pistola y la escopeta, un nuevo tipo de munición, que es más fuerte obviamente. De hecho, te recomiendo ir intercalando entre armas para poder sacarle fruto a la munición. Ya que aunque en general tampoco es que la munición no abunde, sí a veces sentirás que de una u otra se va a acabar rápidamente. Eso sí, de hecho tenemos hasta unas armas que se integraron nuevas hacia este juego. Muy pero muy útiles. Hasta una lanzacohetes. Es sorprendente la verdad, pero que incluso así nunca nos sentimos lo suficientemente seguros, ya que los enemigos obviamente también van a ir cambiando. No solamente tenemos al xenomorfo normal, tenemos unas cuantas variantes y en algunos momentos que enfrentarnos a unos ciertos enemigos más pesados. E incluso contra el depredador. Y créeme que cuando llegue ese momento, el momento es aterrador y tenso. Literalmente nos está cazando. Es increíble ese momento, la verdad. Se lucieron demasiado. Ahora, vamos con el depredador. Obviamente, de los tres, es no solamente el más fuerte, sino que tiene una mejor agilidad, mayor resistencia. Y aunque al igual que en la campaña del marino, las armas las iremos obteniendo poco a poco y nos la darán algunos de nuestros compañeros predators. La verdad, son increíbles todas y cada uno. Desde la lanza, las garras, el disco. O sea, todo está increíble. El cañón. Claro, hay algo curioso aquí. Ya que tenemos que ir moviéndonos y al saltar, también podemos saltar más alto. Incluso, al hacernos invisible, notarás algo curioso. Y es que tenemos una barra de energía. Esta, obviamente, se va a ir desgastando. Pero no solamente con el traje, sino con los movimientos altos y otras cuestiones. Tenemos un artefacto que nos recarga esa energía. Obviamente, no lo podemos estar usando constantemente. Pero, ya vas a ir aprendiendo a jugar con esto. También, algo que me gusta, ya que está con el depredador. Es que puedes desmiembrar a los enemigos. Tampoco tan exagerado. Obviamente, con las limitaciones que teníamos. Pero, en general, él te pide recolectar cabezas. Sí, de hecho, ahí tienes un marcador al lado izquierdo. Pero, bueno, está increíble. Su campaña es, obviamente, más feroz. Claro, tampoco te confíes. Ya que si te llegan a atacar muchísimos, obviamente, puedes paracasar. Pero, en general, casi nunca va a ser un problema. Digamos que siempre vas a tener la ventaja. Por más que le busques. Es muy divertida, no te lo voy a negar. Incluso, tiene una historia. Aunque, obviamente, no la vas a escuchar narrada por él. Sino, por los marines que están en el planeta. Ahora, por último, vamos con el alien. En este caso, debo admitir que me gustó la introducción. ¿Por qué? Porque no iniciamos como el alien. Como en otras ocasiones. Me refiero a la versión grande. No. Iniciamos como un abraza caras. Luego, como un revienta pechos. Y ya al último, es cuando controlamos bien al aliens. Al xenomorfo completo. A ese ser perfecto. Claro, no es mucho lo que lo vas a controlar a los otros dos. Pero, te da esa sensación de evolución del xenomorfo. Cosa que se me hace raro porque, en general, los juegos siempre, los que manejamos al alien, casi siempre, y por general, vamos a controlar al xenomorfo adulto. No en las otras fases. Y me pareció muy bien. Es una sección corta, pero muy increíble e interesante. Pocos juegos tocan eso. Y es a lo que me refería de que este juego está hecho hasta con cariño. Se nota, ¿eh? No fue hecho a lo tonto. Él, obviamente, va a poder moverse más rápido. Con unos ataques muy feroces. Y podremos curarnos con la boca chiquita. Sí, es curioso, pero así te curas. Obviamente apuntando a la cabeza. E incluso de los que hayas acabado con sus vidas. Está muy bien, no te lo voy a negar. En general, su gameplay de él es, obviamente, ser más sigiloso. Porque, si dejas que se te junten, te pueden acabar rápidamente. Pero, hasta cierto punto, al ser más veloz, no vas a tener tanto problema. Claro, de una vez te digo, no te vayas a mover hacia cualquier lado. Porque hay unas vallas eléctricas en muchos lados que te acabarán en un instante. Así que, ten cuidado con eso. Leían fuera su historia, al igual que la del Predator. Tanto la van narrando como otros marines y otros personajes. Como ciertas escenas en las que él interactuará con otras cosas. Está también muy bien. Obviamente, las tres campañas están bien logradas. Cada una tiene un enfoque diferente. Puede que te guste más uno u otro personaje. Y está bien. Al final del día, eso es lo que lo diferencia. O sea, no se sienten igual. Y las campañas son totalmente diferentes. En este caso, las campañas no son tan largas. Bueno, tampoco tan cortas. Entre unas 3-4 horas, dependiendo de si ya es tu primera vez jugando. O ya te lo sabes. Pero está muy bien, la verdad. Ahora, algo que también tiene este juego. Es un multijugador. Y créeme, que es divertido. Ahora, yo sé que han salido varios juegos también. Por ejemplo, tuvimos Aliens Colonial Marines. Un juego que, curiosamente, por lo que dicen, iba a ser la secuela de este juego. Pero, obviamente, ya vimos a dónde quedó. Y lo que fue de ese juego. Pero bueno. Al final del día, es bueno saber que existe este tipo de juegos. Que están bien cuidados. Con muchos detalles. Que no son simplemente... Ah, mira, ahí está. No, no, no. Son parte de la experiencia. Es increíble como este juego. Mejor que películas, series. Ha sido muy bueno. Es raro, pues. Pero tal vez a otros no les sorprenderá eso. Viendo que actualmente han salido unos juegos muy malos. Con mucha inclusión, forzosa. Incluso la gente ya ha dejado atrás. Por lo malo que son, teniendo pésima recepción. Me alegra saber que este tipo de juegos existan. Para que la gente pueda venir y jugar juegos muy buenos. Con buenas historias. Bien hechos. Completos. Sin que te estén metiendo inclusión cada tres segundos. Es solo disfrutar de principio a fin. Claro, claro. Obviamente, dependiendo con quién juegues. Porque si te metes con el marino, obviamente, vas a sentir terror. Ahora, ya que estaba con esto de las referencias. Los detalles y todo eso. Quiero agregar que este juego. Desde el menú, en la selección de personajes. Vemos el rostro del marín que manejamos. Del depredador y del alien. Pero lo curioso es su movilidad. Ya que el marín va a desplegar una mirilla. El predator va a desplegar su mira láser. Y el alien va a sacar su boca chiquita. Es unos detalles que, aunque simples. Se agradecen mucho. E incluso también en las pantallas de carga. Las imágenes cambian completamente. Y eso se agradece demasiado. En serio, sonaré muy fan de este juego. Pero es que está muy bien hecho. No lo voy a negar para nada. Claro, sé que años después salió Aliens vs Predator. Para la Xbox 360. Que por cierto, también ya hice un video de ese juego. Pásala a ver después de este. No hay ningún problema. El cual se caracteriza por su gore muy increíble. En serio, tiene un gore excelente ese juego. Este por lo general también tiene. Pero sin exagerar como el que salió en 2010. Pero alguna sí se disfruta. Créeme, los momentos tensos. Los de acción, los de persecución son increíbles. No te vas a aburrir bajo ninguna circunstancia. Ahora, lamentablemente este juego no está en Steam. Tienes que buscar otros lugares para poder hacerte de él. Sin embargo, te invito a probarlo. Ya que es muy buen juego. Si eres fan de la saga. Te lo recomiendo completamente. No vas a arrepentirte. Incluso si no has probado un juego. Adelante, de hecho. Si va a ser tu primer juego. Te lo recomiendo totalmente. Lo vas a disfrutar completamente. Y si yo lo habías jugado. Vuelvelo a rejugar. Ya que es muy buen juego. Ahora, si no has visto mis videos. A mí me gusta poner la historia de los videojuegos. Así que, en esta ocasión solo voy a poner la del marín. Así que, si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Ahí está el botón de super gracias. Vuélvete miembro del canal. Deja tus comentarios allá abajo. Qué te ha parecido el juego. Si ya lo has jugado. Si no lo conocías. Comparte. Y bueno. Yo me despido de los que se van. Y con los que se quedan. Acompáñenme y vamos adelante. Para empezar, la historia del marín. Obviamente controlamos a Harrison. Todo comienza cuando el transbordador. Similar al visto en las películas de Alien. Se encuentra cercano a un planeta de diversas propiedades climáticas. El comandante McCain. La autoridad de la nave. Da a conocer la situación a su pelotón. Tras enviar una lanzadera al planeta. Y no obtener respuesta. Decide descender. Durante la exploración del lugar. Harrison se separa del pelotón. Tras un desprendimiento de una entrada de la colonia. Tras un desprendimiento de unaında. Tras un desprendimiento de una especie. Ilrumpe in el nivel de un desprendimiento. Caes un desprendimiento de una especie. En los que sacas игрáis con la especie. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que estar por aquí. Los indicios de vida son débiles, pero sigue vivo. Necesitamos una evacuación médica ya. Tiene que estar por aquí. Iván, llama a los equipos de contención. Sí, señor. Espabila, Témpano. No tenemos todo el día. ¿No tienes cosas que hacer? Todo el mundo está esperando por ti. Pero si hasta te he preparado el equipo. Soy la leche o no. Gracias, Duke. Ya sé a quién le voy a salvar el culo primero cuando se vaya todo al infierno. Duke, tenemos una operación que realizar. Deja de pegar la hebra y ponte a currar. Comandante, encubierta. Agrupaos y escuchad. Hace seis semanas la Corporación Weisland-Yutani perdió el contacto con las instalaciones de investigación de LV-1201. Hemos venido para averiguar la razón. Duke, ¿qué estamos mirando? Es una misión suicida. Maldita sea. Nos siguen faltando ocho soldados más un sintético después del último descenso. La mitad de nuestro equipo está fuera de servicio. Tenemos la presión del factor tiempo y nos ha tocado resolver la papelita. Ahora, ahórrate el comentario y dinos a qué nos enfrentamos. La estructura fundamental consiste en dos instalaciones fuertemente fortificadas. El complejo principal de operaciones y las cápsulas espaciales de observación avanzados. Ambos emplazamientos están comunicados mediante una red de túneles. Johnson, plan de vuelo. No hay mucho trabajo, señor. Yo voto por un ataque aéreo, señor. Negativo. Los de arriba quieren que el emplazamiento quede intacto con o sin supervivientes. Hay luz verde para usar munición ligera y media, pero nada de armas pesadas. Así que nada de ataques aéreos ni de Alice. Lo siento, Harrison. ¿Se supone que tenemos que evacuar a los supervivientes? Nuestras órdenes son apagar el fuego, atrincherarnos y esperar al sexto. Suponiendo que durásemos tanto. La sección beta permanecerá aquí hasta que nuestra posición en tierra sea segura. Muy bien, chicos. Allá vamos. 1500 metros hasta la baliza del testaje. ¿Dónde están las punceteras instalaciones? ¡Deberíamos estar justo encima! ¡Quieto! Un momento. ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde leches aprendiste a pilotar? En la escuela de pilotos, en el mismo sitio donde aprendí a no volar con vientos huracanados. ¿Qué necesitamos para despegar? Para empezar, una baliza de aterrizaje y datos de la dirección del viento. Encima la nave está un poco tocada. Lo puedo arreglar, pero me llevará una hora más o menos. Y la antena está hecha polvo. Tanta historia para pedir refuerzos. Una vez que tomemos el control del complejo, controlaremos una serie de subespacios. Hall, equipo rojo, poned en funcionamiento los generadores. Equipo blanco, localizaréis el control de seguridad. Blackwell, llévate a Sugi y a Harrison y vete a la bahía de aterrizaje. Necesitamos que funcione el radar eólico y que la bahía de aterrizaje esté despejada y operativa. Cuando lo consigáis, encended la baliza. Ya lo has oído, menéate. Harrison, busque una vía alternativa. Con este movimiento. Harrison, explora el terreno, te cubriremos. ¿Qué diablos ha sido eso? Harrison, ¿me recibe? Blackwell, informe. Ha habido una explosión. Creo que hemos perdido a Harrison. Negativo. Aún percibo signos vitales normales. Puede ser que el repetidor no funcione. Señor, no hay manera de atravesar estos escombros. Entendido. Retroceda hasta la zona de aterrizaje. Harrison, si puede oírme, diríjase al CTO y restablezca los generadores o nos quedaremos con el agua al cuello. Mayor, estamos en el núcleo de energía. ¿Qué aspecto tiene? Bien. Duke está reiniciando los sistemas. Parece que se ha apagado todo el sistema, así que cuando se encienda la barrera principal tendremos que restablecer los transmisores locales para recuperar la luz de cada sector. Cuando termine con eso, encuentre una bahía de aterrizaje y activen los sistemas para posar el pájaro. ¿Qué pasa con Harrison? Tenemos que asumir que no lo conseguirá. Ahí está la baliza. Muy bien. Agarraos donde podáis. Buen trabajo, soldado Harrison. Encuentre la oficina de seguridad más próxima y rehabilite la barrera de protección de la bahía. Yugi Blackwell, este transbordador es nuestro seguro de vida. Que no se le acerque nada. ¿Comprendido? Sí, señor. Tras activar la baliza de aterrizaje, lo cual ayuda a los que se encuentran en el transbordador a situarse en la colonia, durante una inspección Harrison pierde el contacto con dos de sus compañeros y el lugar queda infestado de xenomorfos. Logra salir con vida, pero aún así insiste en encontrarlos. De esta manera, decide ir al nido para encontrarse con los cadáveres sin vida de sus compañeros. Tras una problemática huida, Harrison y el resto de sus compañeros logran llegar a las cápsulas de observación. ¿Dónde diablos has venido? Te dije que te salvaría el culo, Doug. ¿Dónde está Hall? Se ha ido témpano. Y Tecker tiene quemaduras graves. Estaban por todas partes. Mi rastreador de movimiento detecta señales de vida, ¿oído? Claro. Escuchad, ya habéis oído el parte de Hall. Esas bestias son parasitarias. Necesitan anfitriones. La quieren viva. Hall es historia. Vámonos de aquí echando leches. Es verdad, témpano. Se ha ido, tío. No me voy sin ella. Si nuestros datos son correctos, la llevarán a incubar. Es su debilidad. No es una gran debilidad. Cogeré lo que pueda. ¿Qué diablos es eso? Es una buena razón para dar la vuelta. Venga, Harrison, déjalo, tío. Mátame. Mátame. Dios. ¡Témpano, lárgate de ahí ya! ¡Témpano, lárgate de ahí! ¡Témpano, lárgate de ahí! ¡Señor, lárgate de la Dicka 39, 20 milúsica! ¡Señor, lárgate de ahí! ¡Suscríbete! ¿Qué demonios está pasando? No hay respuesta, señor. La puerta no se abre. Me da que ábrete, Sésamo. No va a funcionar, señor. ¿Qué tal si usamos a Doug como ariete? No le pido más que abra esa puerta. Somos un blanco perfecto. Yo voy. Tiene más pelotas que cerebro, hijo. Justo lo que se necesita para esta misión. He montado sobre la marcha un sensor de infrarrojos, pero te dejará secar las baterías en poco tiempo. Solo la podrás usar durante intervalos cortos. No te fíes demasiado del aparato. Como si la misión no fuera lo bastante estúpida sin problemas de equipo. Arrégleselas, duque. Harrison, buena suerte. Tienes buen aspecto, témpano. Esa es la primera estación de control. Harrison, vas a tener que encerrarnos y abrir la puerta desde el otro lado. Cuando hayamos pasado, te apoyaremos. ¿Qué ocurre, mayor? La nave nodriza comunica que los esquemas de Weidan-Yutani no cuentan con toda la información pertinente. O sea... Mírenlo de esta manera. Si hay supervivientes en las cápsulas espaciales, su situación se pone mucho más negra. Parece que las cápsulas espaciales están intactas. Veo supervivientes en la base. Caballeros, sean bienvenidos a las cápsulas espaciales de observación avanzadas. Quitaste la barrera de protección. Su corporación tomó la decisión de no darnos detalles exhaustivos de sus protocolos de seguridad. Hicimos algunas modificaciones. Nunca se está demasiado seguro. Según parece, sí se puede. Pese a todo, mis hombres están listos para desplegarse inmediatamente, si es necesario. Llegas demasiado tarde. Hemos reparado lo que se podía reparar. Seis de mis hombres han muerto hoy. Siento oír eso. ¿Pero tienen la situación controlada? Todavía estamos evaluando la situación. Las cápsulas espaciales están intactas, pero contamos con equipos encargados de realizar trabajos de campo en materia biológica y arqueológica. ¿Incluso después de lo que le pasó al CPO? Estas instalaciones disponen de un sistema de autoprotección. Si la seguridad funciona correctamente, estamos completamente a salvo. Además, hemos cableado y minado los túneles. Podríamos sellarlos a distancia en caso de contaminación. Tres de los equipos aún no han informado. Puede que hayáis matado más de lo que sabemos. Haremos lo que podamos para sacarlos. Deberíamos entrar. Me gustaría restablecer la comunicación con el CPO. Me temo que se ha dañado el circuito terrestre durante la invasión de las instalaciones. Hemos instalado un repetidor en los túneles. Con su autorización, mis hombres pueden reprogramar el software para utilizar su repetidor. Por supuesto. Si nos presta un terminal, el soldado Harrison hará el trabajo. El técnico Stills le acompañará a la cubierta de control. Stills, preste a este caballero la ayuda que necesite. Aislad los canales de comunicación de la marina. No quiero preguntas comprometidas sobre el personal de la cápsula espacial. ¿Has preparado las listas? Sí, general. Va a abrir una investigación. Sin los cuerpos. ¿Quién puede asegurar dónde murieron? ¿En los túneles como pensamos o en el CPO hace seis semanas? Hacemos lo que debemos. Marchaos. Sin embargo, el líder del lugar traiciona a la escuadra. Propiciando que Harrison sea encarcelado y su escuadra llevada cerca del nido. A pesar de esto, Harrison logra escapar del lugar gracias a una científica. Esto ayuda a enviar una lanzadera a la salida del nido. Para buscar a sus compañeros, se infiltra en el lugar y se enfrenta a la reina Alien. Para que sus amigos tengan tiempo de llegar a la nave. Lamentablemente, uno de ellos muere al quedarse a luchar contra la reina. Pero Harrison logra debitar brevemente cuando llega a la nave. El comandante McCain efectúa varios lanzamientos de misiles contra el nido. Acceso a los protocolos de transmisión. Acceso denegado. Los protocolos generales de transmisión requieren acreditación alfa 1. Acceso a los protocolos de transmisión del circuito terrestre. Acceso permitido. Restituir el protocolo V290 del motor auxiliar para la ruta de transporte principal. Reinicializando. Desactivaciones autorizadas. Recibiendo mensaje. Se han modificado las instrucciones. Los científicos ya están muertos. Su equipo se encuentra en... Error de datos fatal. Fallo del terminal. Cerrando el sistema. ¿Qué demonios, Stills? No puedo acceder a los protocolos de transmisión. No puedo acceder a los protocolos de transmisión. ¡Ey! Me has dado un buen susto. Me parece que tenemos un problema con la línea de transmisión. Tendrás que usar el sistema raíz. Sígueme, por favor. Solo un tipo ingenioso sería capaz de desactivar nuestro sistema de seguridad. Eso viene de la nave nodriza, no de mí. Solo cumplo órdenes. Me gustan los hombres valientes. ¿En serio? Los hombres como mi novio Dimit. ¿Tu novio? Mi suerte nunca cambia. No te preocupes. Ya no está. Estaba fuera de las cápsulas cuando el sistema falló. Una baja más. Oh. Siento oír eso. Claro. Lo entiendo. Voy para allá. Hace bastante que no vemos sangre fresca por aquí. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Has dormido mal o qué? ¿A qué vienes? ¿Eh? ¿Por qué delito te condenaron? No soy un recluso, soy un soldado. Claro que sí. Y yo soy inocente. Tengo que salir de aquí. Atención, seguridad. Escolten al recluso número 16 a la sala de preparación B. Ese eres tú. Tío, seguro que le has tocado las pelotas a alguien. Sales de la nevera y te vas directo a la sartén. Es una pena que no nos hayamos podido conocer mejor. Sí, yo también me muero de pena. Nada de sedantes para este. Sí, de acuerdo. ¿Quiere que le avise cuando esté listo? No hace falta. Estaré en la sala de observación. El guardia está solo. Imbéciles. Se están volviendo muy descuidados. Tienen que estar ocupados con otra cosa. Peor para ellos. Soldado, en 30 segundos estará muerto. ¿Qué? ¿Ves esa cámara de seguridad encima de la puerta? He canalizado el flujo y ahora solo te veo yo. Pero si lo hago mucho tiempo acabarán dándose cuenta. ¿Quién eres? Necesito que me recojas un paquete. Soy un soldado, no un recadero. ¿Por qué yo? Porque tienes media oportunidad de cogerlo. Tuve que meterlo donde no fueran a buscarlo. Pero no puedo volver allí. Así que irás tú. Cuando tengas mi paquete, te llevaré hasta tu equipo. No negocio con espías de la corporación. No voy a negociar. Laboratorio de implantación número 2. Sigue la cinta, amigo. Oye, Harrison, despacio. Se me ocurre una idea. ¿Quién puñetas eres? Mierda. ¿Eres una mujer? Mierda de programa. Hola, ¿me recibes? No te hagas el listo. ¿Qué demonios es la colmena? Exactamente lo que parece. ¿Es ahí donde se dirige mi equipo? Mira hacia allí. ¿Pero por qué? Solo quiero que me lleves a los túneles. Tengo que avisarles. Los túneles están sellados. No se puede entrar desde aquí. De acuerdo. Entonces llévame otra vez al CPO. El equipo blanco está allí. Me juego lo que sea que con ocho soldados bien armados y un transbordador encontramos una entrada. Vale. Pero ¿por qué aquí? Me parece un sitio extraño para que la hija de un miembro de la asamblea haga prácticas de verano. Mi hermano murió estando destinado aquí. Según el informe fue una muerte accidental. El propio Eisenberg lo firmó. Lo siento. Mi hermano era un hombre muy meticuloso. No cometía errores. Todos cometemos errores. Puede que sí. Pero lo asesinaron. Tengo pruebas. ¿Es eso lo que voy a llevar? Entre otras cosas. Las investigaciones de Kenji se centraban en la modificación genética de genes humanos. Usaban reclusos, sobre todo una historia bastante movitiva. Es este sitio. Saca lo peor de la gente. Nunca le debí dejar venir. A veces no se puede aguantar lo suficiente. ¿Estás bien? ¿Ah? No, nada. Me he acordado de algo. Equipo 1 informando. El transmisor está en posición. Recibo una señal, señor. Muy fuerte y cercana. Bien, en marcha. Esto no me gusta nada. No fue un accidente, tío. Rikov nos dejó aquí para que muriéramos. Te ha costado llegar a tener razón en algo. Vamos a salir de aquí, señor. Siguen viniendo. Recibo su señal, Tempano, pero es débil. ¿Tomiko? He estado investigando un poco. Te envío las coordenadas de una entrada viable. Es tu mejor opción para encontrar a tu equipo. La nave informa que existe una bahía para aterrizajes de emergencia cerca de las cápsulas. ¿Puedes llegar allí? Todavía estoy transmitiendo datos. Vaya por su equipo y luego a por mí. Vuelvo a por ti, Tomiko. Más le vale. Debería requerir un engaje de pocos minutos. Tienes un plan de vida, ¿no? Sí. Baja por el ascensor principal. Cruza la planta del cañón. Entra por una puerta y sube por el ascensor a la bahía auxiliar de aterrizaje. Yo llegaré en diez minutos. ¿Diez minutos? Tirada. Vete a los laboratorios. Consígueme una conexión con Tomiko. Vamos. ¿Estás bien? Lo conseguimos. Vamos a por ti. ¿Le vas a dar los datos a mi padre? Puedes hacerlo tú mismo. Estamos de camino. Poneos a salvo rápido. ¿De qué hablas? Voy para allá. No hay tiempo. No te rindas, Tomiko. ¿Me oyes? No se van a quedar con esto. De ninguna manera. Deja todo lo que estés haciendo y vete a la bahía de aterrizaje. Por cierto, ¿cuál es tu nombre de vida? Andrew. Cuídate, Andrew. Aquí Tomiko. Corta. Tomiko. Tomiko. Los instrumentos indican que hay eficaz de energía en la escala. Aguanta. Tomiko. Y bueno, esa es toda la historia. Está muy bien, la verdad. Es muy entretenida y de hecho, te puede entretener como una película de la saga. Pero bueno, de mi parte sería todo. Yo espero que les haya gustado. Compartan, denle like, suscríbanse, comenten mucho que eso ayuda demasiado. Esta es súper gracias. Ya tengo lo de la membresía activado para que se vuelvan miembros del canal. Pero bueno, yo soy Sarnath. Me despido de todos. Un gran saludo hacia todos. Hasta luego.